Yo por mi padre me veo, lleno de luces de vida Todos llenos de alegría, en esta fecha nadar Si te saluda a mi alma, pide su luz para ti Te recorrido por mi padre, en esta fecha nadar Me veo, lleno de luces de vida 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 Te recorrido por mi padre, en esta fecha nadar Me veo, lleno de luces de vida Me veo, lleno de luces de vida Me veo, lleno de luces de vida